Estamos en la sede de la Fundación Mercedes Sosa, Centro Cultural de la Musica Popular Latinoamericana. Vamos a estar haciendo hoy una vigilia en formato de peña, donde van a participar más de 20 artistas a lo largo de las 10 de la noche hasta un poquitito antes de las 5 de la madrugada, que es cuando se van a cumplir los 5 años de la partida de la mamá. Todos los artistas fueron convocados a partir de un posteo que hicimos en una red social y bueno, nada, nos quedaron 40 artistas afuera. Nos duele mucho, pero ya 20 y tantos artistas también son muchos. Así que bueno, la idea es celebrar la vida y la obra de la mamá esta noche. En los últimos años nosotros tenemos la felicidad de que todos los niños le han ido pidiendo a las maestras y por supuesto a las maestras que también son unas divinas, le han ido pidiendo a las autoridades interpretar Sube, Sube, Sube de Víctor Heredia al momento del izado de la bandera. Esto para nosotros es muy importante, además luego la obra de Víctor es increíble, porque Víctor es increíble. Aurora era una canción con la que todos nosotros nos criamos para el momento del izado de la bandera, pero me da la sensación que Sube, Sube, Sube nos representa más hoy como nación. La mamá era una persona firme, una persona recta, una persona dulce y una persona dura, porque los tucumanos son duros, porque tienen una realidad muy difícil y siempre han sido duros. Pero también son dulces, vos escuchás la samba cantada por un tucumano y la verdad es una samba dulce, a diferencia de la samba salteña que es más carpera, es más festiva. La mamá se daba tiempo para atender a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros, la familia, pero precisamente por atender a todo el mundo tenía tiempos cortitos para todos. Las cosas que te decía eran cosas directas, firmes y sin vueltas. Y eran generalmente, no opiniones, sino su visión, quedaba en voz, escucharla o no, pero sus enseñanzas eran muy importantes. Por un lado eso y por otro lado recuerdo, y todos sus amigos lo saben, que era una mujer muy histriónica, con mucho humor. Como toda persona inteligente tenía un humor muy filoso y eso era para nosotros una felicidad. Y después también recuerdo que era una gran anfitriona, ir a su casa era una fiesta, sus cenas, las comidas eran increíbles, porque le gustaba agasajar a la gente. Desahuciado es porque tiene que marchar a vivir una cultura diferente.